Estoy muy emocionada por hacer parte del grupo de embajadoras de Latinoamérica del reto Gigi's Squad, en donde vamos a probar algo nuevo y compartirlo con ustedes. ¿Habías imaginado cuidar tu piel mientras te maquillas? ¡Oh, sí, es posible! Gracias al maquillaje vegano de la línea Jordani Gold. El maquillaje vegano tiene muchos beneficios, son aptos para todo tipo de piel, incluso las pieles sensibles y hasta con tendencia al acné. Tiene ingredientes y fórmulas naturales y sus texturas son ligeras. Te presento nuestra base Eterna Glow Foundation. Viene en 7 tonos con un práctico y novedoso gotero que te permitirá personalizar y construir tu base de cobertura ligera y, si lo deseas, a cobertura alta. Mientras te doy tips de cómo aplicar tu base, quiero contarte que tiene fórmula híbrida con ácido hialurónico para una mejor hidratación y niacidamida para mejorar la textura de tu piel y luminosidad. Aplícala en la zona media y distribúyela hacia afuera y hacia arriba. También la puedes aplicar con brocha para una mejor distribución. Es apta para todo tipo de piel, también en pieles sensibles, incluso si tienes tendencia al acné. Al usarla, experimentarás hidratación, brillo al instante y reducción de manchas visibles. Tendrás un cambio increíble en 14 días, ya que reduce los poros, líneas finas y arrugas. Testeada dermatológicamente y, por supuesto, con certificación de maquillaje vegano. Esto te va a gustar. Hasta 8 horas de hidratación. Luego de este video me fui a hacer ejercicio y mi maquillaje estaba intacto. Encuéntrala en mi tienda digital. Úsala y cuéntame. Y recuerda que sí es posible cuidar tu piel mientras te maquillas. Espera en los próximos días más tips y maquillaje vegano.